Imágenes del allanamiento de la sede nacional de Arena, el principal partido de la oposición del Salvador desde su derrota en las presidenciales de 2009 y uno de los referentes de la derecha política del país. Con este registro y el embargo de sus bienes concluía una semana de alta intensidad política. Un antiguo caso de corrupción conocido como caso Taiwán está oficialmente tras este operativo. Entre los principales acusados, los antiguos exdirigentes de Arena y expresidentes del Salvador, Francisco Flores y Tony Saca, por adueñarse de los donativos hechos en Taiwán en 2003 para asistir a las víctimas de dos terremotos de principios de siglo. En 2019 el Ministerio Público acusó a ambos y a otras tres personas, pero el juicio no prosperó. Al final de todo el dinero donado por China-Taiwán desaparecieron 15 millones de dólares. 10 millones de dólares vinieron a parar a este partido político. Se ordenó como medida cautelar por la Fiscalía General de la República la inmovilización de la deuda política correspondiente a las elecciones recién pasadas y que ascienden a la cantidad de 2.9 millones de dólares. El término deuda pública se emplea en El Salvador para referirse a los fondos estatales obtenidos por un partido tras participar en unas elecciones. Arena fue la formación política líder entre 1999 y 2009. Sus gobiernos también fueron permeables a los malos manejos y la corrupción. Ahora se defienden asegurando en un comunicado difundido en Twitter que el allanamiento es una cortina de humo por la llamada lista Ingal y que persigue distraer la atención pública de los actos de corrupción del actual gobierno. Añaden que el Ejecutivo se encamina hacia una dictadura. Este listado señala funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Nayib Bukele por corrupción. En el documento aparecen entre otros la jefa de Gabinete de Bukele y su ministro de Trabajo y los exministros de Seguridad y Agricultura. La reciente publicación de la lista Ingo es una herramienta más para apoyar a los salvadoreños a construir un futuro próspero para El Salvador. La lista Ingo que nos permite tomar acción inmediata en contra de actores que están abusando su poder para el beneficio personal. El presidente Nayib Bukele alegó que esa lista solo pretende influir en la política del país y aseguró que su gobierno tenía su propio documento. Apenas un día después se producía el allanamiento del principal partido de la oposición y el dirigente lo anunciaba en Twitter con el hashtag La Verdadera Lista. De ahí que desde la oposición se califique el registro de sus inmuebles como maniobra de distracción política. Cruces de acusaciones en un clima de intensidad política cada vez mayor en El Salvador.